Me encuentro en el sector de Cuyuja. En este sitio se construyó un puente que jamás se pudo utilizar. Este puente fue construido en el tiempo de Lenín Moreno. En aquella época estaba el viceministro Paula y el ministro Gabriel Martínez, a cargo de la cartera del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. No muy lejos de aquí, cuando la obra empezaba, el viceministro Paula había advertido que esta vez se iban a hacer las cosas bien, porque ellos estaban a cargo. El señor Gabriel Martínez, incluso durante el gobierno de Lenín Moreno, inauguró una obra, el Muro de Contención en Agüerico, que no hace mucho ya desapareció. Este puente jamás pudo ser utilizado por los amazónicos, ni por ningún ecuatoriano. Un deslave hizo que se moviera el puente y al momento está fuera de servicio, no se puede utilizar. Bueno, muchos dirán, fue la naturaleza la que acabó con el puente. Realmente hubo advertencias, ya que todo este sector tiene problemas de deslaves. Es más, se gastaron millones de dólares para evitar estos derrumbes. Pero los funcionarios a cargo fueron advertidos en varias ocasiones de que los puentes en lugares donde hay una zona de derrumbe debían ser ubicados. Así como está ese puente Bailey. Incluso el ingeniero José Luis Columbo, de la ciudad del Tena, explicó en una gráfica, cómo se debería haber construido estos puentes. No muy lejos de aquí, uno de los que estaba a cargo de la empresa contratista, habría explicado que esa solución no podía ser factible. Porque no había suficiente mesa para colocar el puente. Pero ahora podemos observar que sí hubo suficiente mesa para colocar un puente Bailey. Como en todos los contratos, existe una cláusula de garantía. En otros países, este tipo de cosas es sancionado con millonarias multas. Y además, incluso, a veces, con la cárcel. Pero en Ecuador, parece que no hay responsables por eso. Ya han pasado varios meses y parece ser que lo único que está en garantía es un puente Bailey. De un solo carril. ¿Quién va a pagar por los millones de dólares gastados en eso? ¿Se irá a construir un puente igual a ese? ¿O se dejará este puente Bailey? Pasó de ser un puente a ser un monumento. Un monumento de la mediocridad, inoperancia. Un monumento a la incapacidad. Reportó para ustedes, Javier Vidal, de Radio Jungla. ¡Gracias! ¡Gracias!